¡Venga! ¡Venga muchachos! No me casará con negra ni aunque el diablo me llevará Porque tiene los ojos blancos y la beba colorada Como aquella que está sentada, como aquella que está parada Como aquella que está sentada, como aquella que está parada Tampoco me casaría con una cosa con claro Porque tiene ganas negritas como de cara a la barra Como este que está sentado, como este que está parado Como este que está sentado, como este que está parado Quiero me casar, yo no sé con quién Quiero me casar, yo no sé con quién Cásate con un botellero, eso a ti sin te conven Cásate con un botellero, eso a ti sin te conven Y ese botellero a mí no me ocurre Y ese botellero a mí no me ocurre Yo te quiero vender, yo te quiero vender Ven a mí también Yo te quiero vender, yo te quiero vender Ven a mí también Que a mí no me cumple, que a mí no me cumple, que a mí no me cumple. Que a mí no me cumple, que a mí no me cumple, que a mí no me cumple, que a mí no me cumple. Cásate con un carpintero que eso a ti sin te compré Y ese carpintero a mi no me compré Carpintero corta madera puede cortarme a mí también Carpintero corta madera puede cortarme a mí también Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple, y a mí no me cumple, y a mí no me cumple. Cásate con un panadero, que eso a ti sin te cumple, y ese panadero a mí no me cumple, Y cierra ese panadero, que no me cuento Panadero amasa. La arena puede amasar. Te amo también Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple Y a mí no me cumple, y a mí no me cumple Nos vemos That Nos vemos Nos vemos 顆 Nos vemos ¡Gracias!